Y vamos a hacer... Salmón. Hombres, describan este dolor. Tres partos y diez veces la menstruación, y multiplícalo por un rechazo de tu crash. Chale. Hiciste lo correcto. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Oiga, señor. Eh. ¿Va a ordenar algo, no? Ah, sí, 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 obvio, obvio. Voy a ordenar uno de esos que están preparando ahí atrás, pero para llevar. No es que iba a comer aquí. Oh. A ver, ¿qué le importa? ¿Va a pagar usted o yo? Demelo para llevar. Ok. ¿Bien cocinado, señor? No, 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 no. Me lo dejan así crudo. Le hacen la cortada, y yo el otro lo hago en mi casa. Today, we're gonna shut this clam. No. No, no, no. No, no, no ho. ¿Qué le, qué le vad welche? ¿Qué le va. No, 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 no. No. Oye, no. No, no, nada. en su proyecto, Rosa López, Jorge Matías, Elba Gina, es Gina o Gina, Ana Liza, Mel, así, no está bien cacho esto, el vagina, ay es como algo muy íntimo, Ana Liza, Mel, culo, no manches, eso está peor, el verga larga, el verga, ay la fregada, no, Débora Mel, ay no, saquese a... Pinche gatillo de puta, este es el mejor momento, o sea, bajo a ti. Yes, 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 no, 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 fuck, shit. Si un pendejo te está haciendo bowling, dile que eres masoquista, y que los golpes te excitan mucho. Ah, así, azótame, papi. Estás mamón, güey. No uses el 2.0v o morirás virgen. 2.0v. Preferirán vivir en la basura que salir contigo. ¡Crabado al estilo indio! Evítate decir pendejadas como pásame tu pack, pinche elfa, o saca las cheches, esto protegerá tu virginidad. Hola, Ned. Saca el pack, mamu. Yo, what's up, bro? Dale, with the motherfuckin' Eso no es una mirada de una libre, es de 150 libras. Cuidado, eh. ¡Woo! ¡Aaah! ¡Aaah! Y el mensaje es que este día no se felicita, este día no se celebra, este día no es para regalar una rosa, este día es para recordar que las labores domésticas son de todas. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡GHIPÍS! ¿No ven que no me puedo parar? ¡Que hable alguien con cosas! 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 ¡Este creación es algo! ¡Que hable alguien con cosas! Mira, acá hay un efecto para el gato ¿Dónde está el gato? ¡PEDRO! ¡Eh, Pedro! ¡PEDRO! ¡PEDRO!